Bueno, atención Padre C, Padre C en alerta, porque el próximo lunes deberían estar empezando las clases en gran parte de la República Argentina, hablamos del lunes 26 de febrero, pero CETERA sumándose al reclamo de ya 4 o 5 gremios que eran los más importantes, entre ellos por ejemplo SADOP, el gremio de los docentes privados, docentes particulares, digo, ayer anunció CETERA que se viene medida de fuerza, hubo reunión de los líderes de los principales gremios, recordemos que CETERA en sí no reúne docentes en particular, sino que reúne los gremios en general, es como la casa madre de todos los gremios de los docentes, que confirmó esta medida de fuerza, después hay que ver en particular quiénes son los integrantes y de qué gremio que terminan acoplándose a esta medida de fuerza, pero por lo pronto no estarían arrancando las clases el próximo lunes en gran parte de las escuelas de nuestro país, y atentí porque tengo la sensación de que va a ser, Mati, el año en el que más acatamiento va a haber esta medida de fuerza. Y bueno, ya hubo un inconveniente, un cortocircuito con lo que fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el famoso FONID, y también lo que evidentemente entienden desde los gremios docentes, de que el gobierno más allá después terminar convocando una reunión, primero, hacía esto de ningunear, de decir, ni siquiera sentarse en una misma mesa a tratar nada más ni nada menos que los salarios de los docentes, muchas veces decimos docentes, médicos, es decir, en funciones sensibles para la formación, para el cuidado de la sociedad, en muchos casos están mal pagos, ya desde hace mucho tiempo, y el hecho de que el gobierno primero no demostrara ni siquiera intención de sentarse a hablar, también creo que va a endurecer, en eso coincido, la postura de los docentes. Yo no sé si estoy, y también lo he dicho siempre, no sé si estoy tan de acuerdo con que los docentes están tan mal pagos. Creo que el presidente... Tenés que tener, en muchos casos, o un cargo muy importante, o demasiadas horas en función de que también, después le dedicás tiempo fuera de lo que es el aula a corregir y a preparar la clase. Es uno de los gremios con sueldo inicial más elevado de los que existen también. Digo, permítime desde mi particularidad y conociendo muchos trabajadores del gremio docente, el docente generalmente, digo, no es que gana millonadas, pero puede vivir dentro de tantos gremios que están tan complicados. Ahora, sí considero que en medio del disparate que estamos viviendo en cuanto a precios y demás, y la nueva actualización de precios, en este momento, es un gremio más que, si bien, como te digo, puede vivir y que quizás dentro de esos ingresos que tiene, llega a fin de mes, presentémoslo así, llega a fin de mes, hoy en día se le complica, porque no es que estaban holgados. A todo el mundo se le complica. Bueno, pero no estaban tan holgados tampoco. Entonces, hoy, sin aumento, sin aumento y sin ningún tipo de discusión, porque el problema no es solamente que no hay aumento. No, por eso, no querer sentarse en una mesa por parte del gobierno es insólito. Pero digo, el tema también, conociendo casos, depende muchas veces de la jerarquía del puesto, o la antigüedad, y también la carga horaria, porque hay una realidad también. Muchas veces debatimos sobre la calidad o si se fue depreciando la calidad de la educación, ¿no? Y si vos tenés que tener 10.000 horas de clase, también la realidad es que no le vas a poder dedicar el mismo grado de atención. Pasó siempre, es igual, ¿eh? Pero voy a que... El docente trabaja en doble turno, el profesor que anda en 20 escuelas. Pero que se naturaliza esto, digo, es parte también de la formación y del tiempo que le dedican. Y muchas veces el docente, más allá de que se labura de lunes a viernes en cierto horario, muchas veces la carga de trabajo en realidad está en todo el laburo que te llevas a casa, en las correcciones, es decir, es un trabajo muy sensible básicamente para la formación de las futuras generaciones. Totalmente, y que en nuestro país siempre decimos, está totalmente subvalorado, ¿no? Menospreciado el tema de... Porque cuando hablamos de cultura, y acá permítanme, cuando se habla tanto de cultura y se levanta la bandera de la cultura, y para mí ahí está la cultura, ¿eh? En la educación, ese es el puntapié inicial. Después son expresiones culturales, que no es lo mismo de cultura. Hay expresiones culturales o expresiones artísticas, no es lo mismo de cultura. Son cosas diferentes. La cultura para mí está acá, y acá es donde deben enfocar los diferentes gobiernos y el gobierno de Javier Milay, que tanto énfasis hizo en ir a las raíces, ir a los lugares donde... y habló tanto de la educación, digo, bueno, empecemos a demostrar también que lo que se decía no es solamente... Ah, ¿viste? Prometimos en campaña y cerramos el INADI, pum, va, lo cerramos. ¿Quieren cerrar el INADI? A mí realmente, sinceramente, me importa poco y nada. Sí, igual eso por ley, le tenían que avisar al gobierno también. Bueno, también, ¿no? Pero digo, más allá de eso, digo, esto, acá está el foco. Acá, acá, en el sueldo de los trabajadores, y si quieren apuntar a la cultura, sí, hay que avalar y hay que sostener la educación por sobre todas las cosas que ahí nace la cultura de los pueblos.